Daniel Marmolejo de la Cuarta República y Voces del Periodista. Las acciones de la 4T han sido muy importantes en los temas que ha atendido la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Faltarían muchos. Hay expedientes allí que deberían de resolverse muy rápido, señor presidente, de crímenes criminales de cuello blanco. Pero estas acciones han venido, curiosamente, con una línea de tiempo de la violencia en México y los últimos actos extremos. Aparecen generales que tuvieron cargos importantísimos en el periodo de Felipe Calderón y también aparecen ejércitos de bots. Junto con todo ello, acciones no convencionales están ensuciando el avance de este gobierno en algo que hemos documentado y lo llamamos guerra híbrida. Este estudio, este trabajo, señor presidente, estamos próximos a darlo a conocer al pueblo de México, usted desde luego también. Pero bueno, aparece el senador Tom Cotton en Estados Unidos, un senador republicano, quien dice que la política de paz del gobierno de México es un cuento de hadas. ¿Cuál sería la posición del gobierno de México respecto a la oferta que hace el presidente Donald Trump de coadyuvar con estos temas de violencia en México, ante el señalamiento del senador Cotton? Y si sería posible, en este ánimo de cooperación y también manteniendo una distancia al intervencionismo, cuando menos tener información de expresidentes y de sus relaciones con el crimen organizado, porque en esta posibilidad que tiene México de desarrollar democracia participativa, estamos seguros, yo creo que es algo que se maneja en todo el ánimo del pueblo de México, que antes de enjuiciarlo a usted hay otros que están pendientes. Muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno, mire, tenemos que tener una actitud de respeto a las distintas posturas, posturas, planteamientos, opiniones, es natural el que se defienda el uso de la fuerza por un sector, un agrupamiento. El conservadurismo es muy dado a eso, es un pensamiento fascistoide. Todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Se olvidan que la violencia no se puede enfrentar con la violencia, que el mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, son dos visiones distintas. Entonces, se presenta lo de Culiacán y brota ese pensamiento conservador, es decir, cómo dejan libre a un presunto delincuente si tenían que detenerlo a sangre y fuego, costara lo que costara. Y los más letrados, los teóricos del pensamiento conservador hablan de la razón de Estado, pero nosotros tenemos una visión distinta. Nosotros pensamos que lo más importante es la vida, el cuidar la vida de todos, la vida de los militares, la vida de los presuntos delincuentes y la vida de los civiles. Y si hubiésemos actuado como lo estaban pidiendo, implorando los conservadores, autoritarios, pues hubiesen habido más de doscientos muertos. Ahora se da este hecho también lamentable de la familia LeBarón, lamentable, doloroso, porque pierden la vida niños, duele mucho, pero vamos a querer resolver el problema igual declarando la guerra. ya eso en el caso de nuestro país se demostró que no funciona, eso fue un fracaso, eso ocasionó más violencia, el actuar así. le agradecemos al presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos el que sea respetuoso de nuestra soberanía. y también respetamos las opiniones de un senador republicano, pues esa es su visión y la respetamos, nada más que no la compartimos, como respetamos el editorial Wall Street Journal de ayer, nada más que no compartimos su visión. Así, nosotros estamos llevando a cabo una política distinta porque la política que aplicaron durante 36 años resultó un rotundo fracaso y causó mucho daño, mucha tristeza, muchos muertos, muchas pérdidas para los mexicanos. entonces no vamos a seguir con lo mismo y vamos a demostrar que nuestra propuesta funciona. A pesar de que no es un asunto fácil, estamos seguros de que vamos a lograr buenos resultados, ya estamos logrando buenos resultados. ya detuvimos el aumento que venía manifestándose en cuanto al incremento de homicidios en el país y se dan estos casos que sí, independientemente de lo político, de lo mediático, afectan en lo íntimo, o sea, duelen porque son seres humanos, en este caso inocentes, pero vamos a salir adelante con la nueva estrategia. lo otro es lo irracional, la guerra es lo más irracional que puede haber y eso no va a ser opción en el caso nuestro. que no 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 no